estoy llegando a campamento pero mejor les quiero grabar la subida está muy interesante aquí estamos llegando al otro extremo y para allá para allá quedaron las piedras otra cosa que se me olvidaba decirles vas a encontrar coyotes, correcaminos, una variedad muy bonita mira que bonito se mira, una variedad muy bonita de animales, salvajes, cuídalos, protégelos no trates de dejar bolsas, no dejes basura en tu área mira ya regresamos, por allá estamos, como te recuerdo hay baños también nosotros no hemos hecho uso de los baños porque la casa rodante que traemos moto home rb pues trae todo, trae este, trae baño, trae estufa entonces trae su baño, no necesitamos entrar a otro baño uff, se me torció el pie vean, el lugar está bonito, vale la pena venir, les quiero mostrar algo, mi camisa tan 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 tan, joshua tree, así se mira de bonito wow ok por ustedes informó el presentador bipolar por favor si eres tan amable suscríbete, comenta y deja tus comentarios comenta y deja tus comentarios suscríbete, dale like y ahí nos miramos, bye